Mañana es el último día para que los jóvenes que cumplen 18 años tramiten su credencial del INE en Yucatán. Enfatizó Fernando Valmes, titular del Instituto Nacional Electoral en Yucatán. Todos los que después de este 31 cumplen años y hasta el 1 de julio pueden acudir a inscribirse al padrón electoral. Estamos hablando que ya tenemos cerca de 25.000 ciudadanos que por primera vez se inscriben en el padrón electoral de Yucatán, que aproximadamente el 51% de estos 25.000 son mujeres. Añadió que la lista nominal de la entidad aumentará hasta un 7% con respecto al 2015, que era de 1.436.608 personas. Podría llegar a 1.550.000. Estamos hablando de que el padrón está en 1.539.000 ciudadanos y la lista nominal en 1.513.000. Al concluir esta fecha vamos a poder observar que va a haber un crecimiento bastante importante. Probablemente lleguemos a 1.550.000 ciudadanos, como nos planteaba el local del registro. Y nuestra lista nominal va a estar alrededor de 1.520.000 ciudadanos. Con información al momento y reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez. Eclipse Televisión Digital